Ven a conocer a mi Salvador, a mi Salvador. Ven a conocer, ven a conocer a mi Salvador. Y juntos alabemos la gloria del Señor. Y juntos alabemos la gloria del Señor. Ven a conocer a mi Salvador, a mi Salvador. Ven a conocer, ven a conocer a mi Salvador. Y juntos alabemos la gloria del Señor. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu presencia. Somos tus fieles, oh Señor, somos tus discípulos. Llénanos de tu espíritu para poder seguirte, entenderte. Abre nuestra mente, nuestro conocimiento para poder buscarte, para poder entender, oh Señor, los secretos del reino de Dios. De manera de vivirlos, de disfrutarlos y de ser testigos para otros, para que te sigan, para que seas tú el Señor de todo lo creado. Te rendimos, nos rendimos todo, Señor, delante de ti. Y ponemos también todo aquello que sea negativo dentro de nosotros, lo rendimos a tus pies. Que no vaya a ser un obstáculo en este aprendizaje de tu palabra, de tu querer y de tu misión. Para que en todo, oh Señor, nuestro oído esté siempre abierto a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos para este fin de semana el Domingo de la Santísima Trinidad. No voy a hacer un estudio teológico trinitario en el sentido de ponerme a hablar de todo lo que los teólogos y todos los padres de la iglesia han dicho sobre la Trinidad. Lo que voy a tratar más bien es ir al texto bíblico y tratar de ahí de sacar ciertas cositas que nos puedan a nosotros abrir el corazón y el hambre por conocer más del Señor y dejar que su acción, su espíritu y su fuerza se manifiesten en nosotros. Les pido entonces que revisemos nuestro texto que está tomado de Mateo para este fin de semana. Mateo 28, que es el último capítulo de San Mateo, del versículo 16 al 20, los últimos versículos. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De lo que escuchamos en el texto en este momento, ¿qué recordamos? Les pregunto, y usted ahí mentalmente responde. Al comienzo del relato, ¿cuántos discípulos se nombran? ¿A dónde se dirigieron? ¿Por qué se dirigieron a ese monte? ¿Cómo reaccionaron al ver a Jesús? ¿Se acuerda? ¿Qué ocurría con algunos de los discípulos aún? Te doy la respuesta. Titubeaban. ¿Por qué? ¿Qué ocurría, cree usted? ¿En qué lugares dice Jesús que Él tiene la autoridad ahora? ¿Cuál es el mandato misionero que proclama Jesús? ¿Se refiere esto a un lugar concreto? ¿Y cuál es la fórmula bautismal? ¿Bautícenlos en qué? ¿Qué debían enseñar los discípulos a quienes se bautizaban? ¿Y cuáles son las últimas palabras de Jesús? La última frase que dijo en el versículo 20. Una cita, entonces. Tenemos una cita con Jesús. Comenzó el texto en el versículo 16 diciendo, Los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Aquí está la respuesta para todo esto. Entonces, uno, once discípulos. Ya Judas no está con ellos y se fueron a Galilea. Me interesa la parte de Galilea porque fíjese que en el capítulo 4 es donde Jesús llama a los primeros discípulos. Y lo pongo acá más abajito. En el capítulo 4, Jesús comienza su ministerio en Galilea llamando a los primeros discípulos. Ahora parece que los devuelve al principio, donde van a recomenzar, pero ahora con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, eso de traer a los once a Galilea, digo yo, es como una buena técnica. Ya ustedes, yo caminé con ustedes. Entonces, hice del pedagogo, diré yo. Jesús iba al frente, les mostraba, él predicaba, él les enseñaba a ellos mismos. Y Mateo tiene muchas enseñanzas que les dio. Ahora los regreso al principio y les digo, ahora vayan ustedes y hagan lo que yo les enseñé. Pero tengan algo por cierto. Y es que mi espíritu estará con ustedes. Entonces, ya ustedes no me necesitan en carne y hueso delante de ustedes. Ahora ustedes sabrán. Pero tienen que estar abiertos, por supuesto, a esta gracia. Decimos todo el mundo, todas las veces. Entonces, tenemos todavía el libre albedrío. Es decir, la última decisión para decirle sí al Señor, la tienes tú, la tengo yo. Y abrirnos a su gracia nos permite entonces que este Espíritu Santo realmente trabaje. Entonces, el regreso a Galilea es importante porque es el regreso a las fuentes. El regreso al lugar de la primera misión. Pero ahora Él nos envía y nos envía para algo mucho más grande. El texto lo dice. Entonces, ahora necesitamos su inspiración. Si Jesús murió crucificado en Jerusalén y se apareció a las mujeres, ¿por qué se esperó hasta encontrarlos en ese monte? Es algo como de fe. Porque los discípulos no habían visto al Señor hasta ese momento, según el Evangelio de Mateo. Sino que son las mujeres las que le llevan la noticia y le llevan coordenadas a donde tienen que ir. Entonces, si Él está resucitado, ¿por qué no se nos aparece allá? Y es algo de la obediencia en este sentido. De la obediencia y de la fe. Si el Señor lo mandó y el Señor se dignó revelarlo a través de las mujeres y conocemos cómo era el Señor, que Él se revela como Él quiere. Entonces, por fe decimos, recibo lo que el Señor me ha dicho y me pongo en acción. Voy a donde Él me dijo. Entonces, es obediencia y siguiendo ese estilo de Jesús, que ellos ya lo conocían. Entonces, no se ponen a preguntarse, ¿por qué no se nos apareció aquí en Jerusalén? Nos queda más cerca. Mejor que nos quedemos en Jerusalén y allá lo vemos, porque puede ser peligroso para nosotros salir. Ah, pues se les quitó el miedo. En Mateo dice, salieron y fueron donde el Señor les dijo. Muy bien. Dos. La actitud de los discípulos entre la alegría y el desconcierto. Al ver a Jesús, se postraron. Adoración, que significa adoración, aunque algunos titubeaban. Y esto de titubear, ese soy yo. Esa es mi interpretación un poquito, porque yo titubearía en el sentido de, yo lo vi cuando lo arrestaron. Yo escuché de las mujeres, yo no estuve en la cruz, pero escuché de las mujeres cómo lo maltrataron, cómo lo humillaron, y yo huí, yo no estaba con él. Yo tuve vergüenza del Señor, y estuve débil, y me fui, lo abandoné. Imagínese que usted tiene que llegar de regreso al Señor, y el Señor está resucitado. Entonces usted dice, ay Dios mío, Señor resucitado, maravilloso y poderoso Señor, cómo te pude fallar. Pero el Señor, cómo no guarda rencor. El Señor desde el principio es asegurando, haciendo sentir a los discípulos que están en un lugar de paz. Por eso cuando se les acerca, les dice, me ha sido dado todo poder. En el cielo y en la tierra. Como casi diciéndole a los que están titubeando, no se disturbe su corazón. Sí, pero es que yo soy pecador, Señor. Yo te conozco, dirá el Señor. Pero tienes que saber que ese pecado al que tú le, ahorita te estás haciendo dudar, yo vencí a ese pecado, y lo vencí para que tú no tengas más miedo de eso, y que no te haga titubear entonces el pecado. Que no te vaya a dar las dudas en tu corazón para decir, ay, yo no merezco seguir al Señor. No tomes decisiones de parte tuya que todavía no conoces la gracia completa de Dios. Entonces, acepta la invitación del Señor, el que tiene todo poder en cielo y tierra. Muy bien. Pero entonces, es algo de fe, digo yo, pues. Unos se postran que lindos, se reconocen pecadores, pero reconocen la gloria del Señor y su autoridad. Y los otros reconocen que son más pobres, diría yo, pero en su pobreza el Señor los conforta. Jesús les trae y les dice esa frase. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, yo no tengo nada en contra de ustedes. Ustedes saben que yo soy amor, y lo que quiero es rehacer su corazón, que sea como arcilla, y que yo pueda rehacer en ti la alegría que tenían cuando yo estaba con ustedes. Jesús ha roto todas las expectativas entonces. Entonces, al morir y resucitar, los discípulos se enfrentan a algo que está más allá de todos los conceptos. Ellos vieron resucitar a Lázaro, pero esto de esa crucifixión tan cruenta, eso es para que Dios se enojara con nosotros. Y no se enojó, sino que su amor está, se rebalsó el amor. ¿Usted qué hace cuando hiere el corazón de Jesucristo? Ese entrega amor, es lo único que tiene. Da miedo pensar en ese poder que nos sobrepasa, porque nosotros no somos así. Nuestro corazón, una vez lastimado, hasta decimos, ya no me dejo lastimar más. Y uno no quiere amar más, y se bloquea a veces. Pero poco a poco, la comunidad asumirá esa promesa, que va más allá de la muerte. Es decir, nos rendimos a ti, Señor. Nos rendimos a tu amor, y nos rendimos a tu poder. Va más allá de la muerte. Herederos, gracias a Jesús, que es Romanos 8. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Un poquito lo que estaba diciendo. Entonces, no te vayas a dejar quitar esas ganas. No vuelvas al miedo, porque no recibiste un espíritu de esclavos. Para decir, el Señor me va a castigar todos los días, porque soy esclavo todavía. No, ya no. Ya no. No, sino el Espíritu propio de los hijos. Y por eso es que se nos permite gritar desde nuestro corazón, Padre mío, no te necesito. Necesito tu abrazo de Padre. Necesito de nuevo en mi corazón que llenes este vacío que yo cargo. Abba, papito, abba, papá. Es que es el único que yo puedo confiar. El Espíritu asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, dice Romanos. Siendo hijos, son también herederos. Ay, entonces no solamente es por el presente, sino que ahora tenemos una herencia. La herencia de Dios será nuestra. ¡Mmm, qué belleza! Y la compartiremos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro hermano. Nos dejó a la misma mamá y ahora tenemos al mismo papá. Entonces, nuestro Padre Dios va a compartir la herencia de su Hijo, Jesucristo. Él sí se la merece. Yo no. Es pura gracia. Pero es que fíjese que eso rompe los esquemas de Dios que nos han predicado a veces. De un Dios enojado. De un Dios que quiere a unos, pero no quiere a los otros. Un Dios que tiene la mano, pero lista para aplastar a las personas. Y en especial a los pecadores, que son los más débiles. Por eso es que son pecadores. Pero aquí nos dice San Pablo, no. Es que hasta la herencia la vamos a compartir en Cristo. Entonces, recuerda que el Espíritu que te ha dado el Señor no es un Espíritu de esclavitud. No estás en este mundo como una víctima, sino que estás en este mundo ya con las primicias del ser Hijo de Dios que se realiza en el Espíritu. Por eso tu corazón puede clamar con confianza a nuestro Padre Dios, Abba, porque somos hermanos en Cristo con el mismo Papá. Y si hemos sufrido con Él, estaremos también con Él en la gloria. Es decir, compartimos la vida, la vida de la carne, la vida en este mundo con todos sus sufrimientos, pero también sus alegrías, tristezas de vez en cuando, enfermedades. Pero si hemos sufrido con Él en el paso de esta vida, tratando de ser buenos cristianos, estaremos con Él también en la gloria. ¡Qué bella promesa! ¡Qué bella promesa de Dios! Pero de nuevo, sobrepasa nuestro entendimiento. Nuestro Dios es totalmente relación, digo yo. Se relaciona todo el tiempo. Se relaciona con el pueblo de Israel. Él les dice, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Dios, y podemos hablar el uno con el otro. Y hablaba Moisés con Dios como un amigo, pero eso es lo que quiere hacer Jesús. Y Jesús revela todo lo que es del Padre, lo revela en su persona. Ese poder y ese amor que le decía ahorita, es que esos discípulos, nosotros todos discípulos, no nos merecemos la paciencia de Dios. Ese amor, ese corazón de Jesús, que cuando es golpeado, da más amor, es impensable. Es impensable. ¿Pero por qué? Porque cuando da amor y nuestro corazón se llena de ese amor, nos sanamos. Es que el mal no puede contra ese amor. ¿Qué le pasa a lo negativo nuestro cuando recibe el amor de Dios? Se esfuma, no puede, se cancela. Y eso es lo que queremos en nosotros, que viva, que viva Cristo. Dios que no puede crear algo y dejarlo vacuo, es decir, vacío, sin nada, sin servicio, o que se pierda. No, el Señor no deja que su creación, que se pierda. Para el Señor, su creación será verdaderamente su creación si esa creación produce vida y vida en abundancia. Todo. Y por eso, aquí, para Dios, no hay creación perdida. Es creación redimida, siempre con esperanza, siempre con potencia de algo nuevo que se pueda dar. Entonces, tú no eres un error de Dios. Dios, ay, yo nací por un error en mi familia y no me siento bien ni con mí mismo, ni con lo que sea. Tú no eres un error de este mundo. Tú no eres un error de la genética. Tú eres hermoso, hermosa. Y hay una belleza dentro de ti que tiene que ser descubierta todavía. Pero solamente la conocerás bien si dejas, si tienes una relación con nuestro Señor para que Él te la revele y te dejes amar por Él. Es algo muy lindo. Y eso es lo que hace la Trinidad. Que Dios nos quiere amar tanto porque Él no quiere perder la creación. Dios quiere darle oportunidades a la creación para que sea redimida y que viva al máximo para lo que fueron creados. Entonces, se extiende Dios. Si Dios, así gigantesco como es Él, eterno, eterno, eterno. Entonces, yo no podría verlo. Como dice la Escritura, el que ve a Dios se muere. Pues porque Dios es tan inmenso, tan eterno, que es imposible para mí tolerar una belleza, una grandiosidad de ese estilo. Pero Dios se extiende de una manera que tú sí lo puedas entender y manda a su Hijo. Y a su Hijo, cuando lo vemos, entendemos cómo es Dios. Entendemos cómo ama a Dios. Entendemos cómo se relaciona a Dios y cómo ama a Dios. Jesús nos revela en Jesucristo, perdón, Jesús nos revela en su persona cómo es el Papá. Nos revela totalmente cómo es nuestro Padre Dios. De nuevo, no es un Dios viejito, enojado. No, eso es, yo no sé por qué nos dio eso de ponerlo de esa manera. Ese Dios no hubiera enviado a Jesús. Si fuera un Dios refunfuñón y como ya perdido en sus años, no mandaría a Jesús. Sería un Dios que diría que se pierdan. Pero Dios, vuelvo a repetir, no deja que su creación nunca se pierda. Que nunca se quede vacía. Que nunca se pueda decir Dios creó algo sin sentido. Todo tiene sentido en nosotros. Así que toca que Él nos dé. Dios es creador. Entonces, todo lo que Él crea tiene la capacidad de perfección, de ser perfecto. Y la criatura tendrá la capacidad también y la conciencia para entender y relacionarse con el Creador. Esto es, para mí me encanta, pues, porque eso es lo que siento que nos hace, que hace la gracia en nosotros. y lo que hizo Jesús. Porque Jesús nos dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Claro. ¿Y cómo se santifica el nombre del Señor? Que ustedes den fruto, dijo Jesús. Así que, ¿cuándo se santifica más, se glorifica más Jesús? Cuando usted y yo damos frutos. Ay, entonces, no es santificado sea tu nombre, no es una acción egoísta de Dios que dice, santificanme, alábenme. No, la alabanza plena de Dios es cuando tú estás dando fruto, cuando muestras que eres hijo e hija de Dios. Cuando el Espíritu Santo tiene un terreno fértil en tu corazón. Bendito sea Dios, que esa es la promesa que tenemos en él. Pero entonces, comenzamos a relacionarnos, a orar con Dios, a confiar en Dios, a tratar de entender su voluntad. Y ese es un regalo. Ese es algo muy lindo del Dios que es creador. Permitirle a su creación que no solamente sea inmóvil, sino que sea creativa y que pueda entender a Dios y relacionarse también con él. Es decir, por eso es que vamos a la iglesia, hermanito y hermanita. Para juntos entendernos, juntos apoyarnos y juntos todos proclamar la alabanza al Señor. Porque Dios nunca odiaría lo que él creó. Si Dios no le gustara lo creó, nunca lo hubiera creado. Tú no eres una creación echada a perder. Tú no eres un error de la naturaleza. Tú tienes una belleza y tienes que encontrarla de nuevo. La antigüedad, la reflexión antigua, diré yo, de hace miles de años, como en la, en el texto de Génesis sobre el diluvio, se decía que Dios se arrepentía de haber creado al ser humano. Pero en realidad Dios es mucho más. Dios sabe cómo no equivocarse. Dios sabe lo que hace. Todo tiene un objetivo bello. Porque lo que le sale a Dios, todo es perfecto. Esa es la narración del diluvio. Algunas partes de ellas están tomadas de ciertas historias, de ciertas narraciones de los de Mesopotamia. Entonces, son adaptadas para entender la fe en Israel. Por eso tenemos que que Dios manda el agua como un bautismo y se destruye lo malo. El agua destruye lo malo, pero sostiene también lo bueno. Entonces, esa es la purificación entendida al estilo antiguo. Pero en Jesucristo esto está mucho más claro. Como Dios tiene amor eterno, Dios no juega al rechazo. Nosotros somos los que amenazamos a la gente y le decimos, si haces esto, olvídate de mi amor, olvídate de mí. Dios a lo que apuesta, digo yo, me parece que así sería, pues, Dios apuesta a la transformación, a la conversión. Porque Dios no dice a base de amenazas te voy a hacer que te dé miedo y que vengas a mí. Llegar a Dios con miedo. No, yo llego a Dios por amor, por alegría, porque me encanta cómo me siento cuando yo dejo vivir y reinar a Dios en mi corazón. Entonces, Dios no juega a rechazar para meter miedo. Dios apuesta mejor a la transformación. ¿Y por qué digo transformación? porque tú no puedes ser el mismo siempre y tú no te puedes convertir en algo que no eres. Tú eres y seguirás siendo tú mismo. Pero deja que el espíritu trabaje en ti y no te vas a reconocer ni a ti mismo y dirás, ¿cómo es que yo era de esta manera antes? La veo y no me reconozco, pero sigo siendo yo. Y la bendición de Dios entonces se manifiesta en mis propios huesos, con mi propia psicología, con mis emociones, pero veo que cuando Dios está conmigo, nada está en contra mía. Ah, no, eso no es relacionado que no tienes problemas. Es que todos los retos de nuestra vida no son los que pueden hundirte. En esos retos aprenderás más. Aún si te toca estar enfermo, si te toca caerte, chocar, lo que sea, que aprendas algo y que la gracia de Dios te ayude a asimilar lo que pases. Y eso es lo, el único que hace eso es Dios. Cuando, como seres humanos, recibimos esos golpes de la vida, como les llamamos, o nos bloquean, nos frustran, nos deprimen. Pero en Cristo se vuelve en fortaleza. Y entonces Pablo decía, yo les decía al Señor que me quitara el aguijón y el Señor me respondía, mi gracia te basta. Y ahora comprendo, dice San Pablo, que yo soy fuerte en Cristo y cuando me miro más débil soy más fuerte en el Señor. Pues a eso, a esa transformación es que nos está llamando el Señor. ¿Y cómo haría Dios, Padre, para perfeccionar entonces su creación a ti y a mí? Dios, para llegar hasta nosotros, se extiende, digo yo, por supuesto, en mi limitada comprensión de los hechos, digo yo, Dios se extiende. Dios sabe que Él es demasiado para nosotros, que nuestro ser se derritiría delante de Él, así que nos manda, les decía antes, a alguien que sí podemos ver y sí podemos entender y que sí podemos entonces comprender como ejemplo para dónde es que nos está llamando el Señor. Entonces, Dios se extendió en su Hijo y la perfección de Dios se mantuvo en su Hijo y esa conexión estuvo siempre y su Hijo Jesucristo se extiende para no dejarnos solos porque Jesucristo físico solamente puede atender a siete personas durante el día, por decir algo, estoy bromeando pues en la frase, pero lo que quiero decir es hay un número limitado que una persona física puede hacer, pero en espíritu ya no hay límite. El espíritu entonces que es de Jesús y que es el mismo espíritu del Padre según lo que nos dice el Evangelio de San Juan, eso quiere decir que tenemos el poder ilimitado, la presencia ilimitada de Dios. El espíritu nos hace uno entonces en Cristo, lo decía Romanos, Romanos ocho, y por lo tanto nos hace también uno con el Padre. Esta es una extensión de amor, es como Dios desbordándose una vez y otra vez en su Hijo y su Hijo en nosotros con el Espíritu. Entonces, ahora estamos unidos pero por un deseo total de amor, de no dejar perder la creación porque tú vales mucho para Dios. Qué lindo. Y ahora que la Trinidad es nuestra garantía de futuro, entonces ahí es donde nos dice Jesús, pues entonces vayan y enseñen a todas las naciones esto, cuénteles cómo es verdaderamente el amor de Dios y cómo va a ser esto, bautizándolas, póngalas dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que bautizando quiere decir sumergirse, una inmersión en. Entonces, bautícelas a esas personas en el Padre, Hijo y Espíritu. No solamente quiere decir echarles un poquito de agüita, sino que ellos puedan entender y sumergirse en esa gracia de amor eterno, extendido y que sigue todavía eternamente enamorado de nosotros porque su creación es de puro amor que nos sumerjamos en ese Padre, en ese Hijo, en ese Espíritu. Que entonces nuestra vida ya no es una vida por error, no es una vida de tristeza, no es un valle de lágrimas, aunque nos toque llorar, es un valle de esperanza y aunque vaya por el valle oscuro, nada temo, pues tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Y entonces ahora dice el texto y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. En el Evangelio de Mateo hay mucho que el Señor no lo puso como como mandamiento pero dijo han oído que pues hagan esto. Han oído amen a sus amigos o odien a sus enemigos pues yo les digo que no. Yo les digo que amen a sus enemigos que oren por aquellos que los persiguen y dicen ay pero yo no tengo esa fuerza para hacer eso. Ahí es donde viene el Espíritu a darte una personalidad que eres el mismo de nuevo. No vas a cambiar no vas a ser como un zombie sino que se va a afinar tu corazón y en sintonía con el Señor aprenderás a perdonar a guiar bien porque a final de cuentas lo que nos todo lo que se dice en Mateo los discursos que hay en Mateo son como la conclusión estaría en lo que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan amense los unos a los otros como yo los he amado así que todo lo que usted encuentra en las bienaventuranzas en los cinco discursos que dio Jesús en ese Evangelio es a final de cuentas un amor perfecto y para dar amor perfecto necesitamos estar conectados con la fuente del amor por eso es que la religión es estar en un enlace en un ligados tenemos que religarnos a Dios porque sin Dios esto es imposible sin Dios tu familia será imposible sin Dios es es oscuro el panorama así que vamos con Dios y dice el texto y sepan es les estoy diciendo que no tengan dudas de esto necesito que ustedes estén conscientes que yo estaré con ustedes hasta todos los días hasta el fin del mundo todos los días no entre de semana no solamente los fines de semana no solamente el domingo todos los días presencia eterna espiritual y el texto en griego utiliza esta palabrita aquí está al fondo eon entonces a todos a ionos dice en el texto entonces yo estaré hasta esos eones cuando lo está conjugando hasta al final de todos los eones cuando se acabe todo este universo cuando se acabe todo lo conocido que cuando se acabe el universo todavía Dios seguirá siendo Dios porque Dios es más grande Dios es el creador o sea que él existía antes existe durante y existirá después y tú y yo estamos llamados a ese lugar a esa eternidad entonces sepan que en esta realidad él estará con nosotros hasta que se acaben todos los eones es decir yo prometo mi amor por ti por siempre eternamente es una confianza entonces y es un una maravilla para nosotros entonces como cristianos de tener un señor que quiere alimentarnos con su cuerpo y su sangre un señor que quiere sumergirnos en su eternidad un señor que quiere transformarnos de mejor en mejor porque no quiere jugar al rechazo no quiere jugar al hacernos sentir mal sino por el contrario que quiere vernos felices bendito sea el señor por siempre para meditar somos como los once discípulos que cuando el señor los llamó salieron a su encuentro es decir siguieron sus instrucciones cuál es mi actitud cuando estoy en presencia del señor cuando estoy en el templo o en algún lugar sagrado o cuando digo en mi casa que quiero orar un poquito no te ha pasado que a veces ves un problema y le dices a una persona pues yo estaría orando por ti y después ya nunca oras esa frase fue la única que dijiste que ibas a hacer que ibas a orar por esa persona y luego ni te acordaste pues que esa frase por lo menos en ese momento se vuelva una oración y que cuando estás en el templo que vuelvan a la memoria para poder ponerlas en presencia del señor y sentirnos que somos uno con aquel que estamos orando a aquel al que estamos presentando nuestras situaciones que somos uno no que lo estamos viendo con miedo sino con confianza a pesar de haberme encontrado con Jesús persiste la oscuridad de la duda en mi vida que hago cuando me ocurre eso que me siento dudoso que Dios me ama pido al señor para que me ilumine mis sentidos y entendimiento para poder comprenderlo y amarlo recuerda es eso porque no es un dios de terror sino un dios de amor entonces dame el discernimiento y la confianza señor para poder entenderte y seguir tus caminos como me interpela a mí el mandato misionero del señor vayan ay pero es que yo no he salido nunca a predicar pero con los que trabajas con lo poquito aquellos que te rodean ahí tiene que haber algo de testimonio y es así como los otros van a querer ser discípulos que es el número 5 con mi ejemplo soy capaz de inspirar a las personas a volverse discípulos de cristo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén